¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video de... de... ¡Oh! No sé, ahora quise venir a grabar yo en vez de AIM Y quería ver qué tal salía, espero se diviertan mucho Vamos a comenzar y le voy a poner a este mundo, a ver, le voy a poner... Planeta Aldeano ¡Wow! Bueno, espero que se diviertan muchísimo con este video, vamos a darle crear mundo nuevo y vamos a ver qué sucede aquí ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Ah! Muy bien ¡Ja, ja! Bueno, ya se está cargando como pueden ver, realmente espero que se diviertan muchísimo con esta nueva forma Y si les gusta, pueden venir más personajes aquí, así que dejen más de 500 likes y esto quiere decir que les gustó mucho este video ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No se carga! ¡Demonios! ¡Vamos cochinada, cárgate juego! ¡Ah! Creo que se ha trabado Vamos a esperar un momento a ver si... si... si esto hace algo ¡Vean, vean, vean! ¡Puedo salir de cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡O me hago chico! ¡O me hago gigante! ¡Oh! ¡Me crece la ca... ¡Oh! ¡Ya se cargó! ¡Se cargó! ¡Wow! ¡Demonios! ¿Pero qué... qué demonios? ¿En dónde estoy? ¡Wow! ¿Pero qué es todo esto? ¿En dónde? ¿En dónde estoy? ¡Oh! ¡Un gallo! ¡Oh! ¡Muy bien! A ver... me voy a poner así y... y voy a ver qué sucede... ¡Oh! ¡Un gallo! ¿En dónde está el gallo? Necesito... ¡Wow! ¡Gallo! ¡Pum! Bueno... voy a ver qué... qué encuentro por aquí... a ver... ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Estoy usando la cuenta de AEN! ¡Ah! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí! 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 Bueno... como les digo... si dejan más de 500 likes... ...van a venir más personajes a jugar en este grandioso juego! ¡Sí! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! A ver... a ver... ¿qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Demonios! ¿Por qué? ¿Por qué me ataca esa cosa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué me atacan estas ovejas? ¿Qué demonios es esto? ¡Voy a perder! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Necesito ir a hacer un arma rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! A ver... a ver... a ver... necesito crear un arma para defenderme de estas ovejas malditas... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Demonios! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Necesito más bloques! ¡Necesito defenderme de estas ovejas malditas! A ver... vamos a... a... a hacer esto... ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Tengo mi primera mesa de crafteo! ¡Ahí están las ovejas! ¡No se han ido! ¡No! ¿Qué tal nos va con esas cochinadas? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Perfecto! A ver... voy a... voy a craftear esto así... Voy a hacer esto de esta forma... Luego pongo los palos... Y después creo un hacha y un pico... Y con esto tengo mis primeros herramientas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No se destruye esta porquería! ¡Pero qué demonios pasó! ¡Qué carajo está pasando aquí! Bueno, no lo sé... Pero... vamos a pelear con estas ovejas... ¡Oh! ¡Me dan miedo ese sonido que hace! ¡Oveja! ¡Wow! ¡Demonios! ¡Qué demonios es esto! ¡Wow! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Necesito correr! ¡A ver! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero qué demonios son! ¡Oh! ¡Son estas ovejas infernales! ¡Demonios! ¡Qué demonios es esto! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No las puedo destruir! ¡Oh! ¡Pero qué demonios está pasando aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos! ¡Vamos, oveja! ¡Muévete! ¡No, no, no! ¡Me va a destruir! ¡Ya destruí una! ¡Vamos a destruir otra! ¡No me dio nada! ¡Tanto pele... ¡Oh! ¡Ya se me rompió mi arma! ¡Tanto... ¡Tanto peleé con estos animales! ¿Para qué? ¡Para que no haya funcionado! ¡Oh! ¡Me va a destruir esta oveja infernal! ¡Qué demonios! ¡Qué... ¡Fue... ¡Todo... ¡Eso! ¡Demonios! ¡Esto estuvo... Estuvo extremadamente difícil! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A ver! ¡Voy a ver qué más me encuentro por aquí! ¡Oh! ¡Un pulpito, bebé! ¡Oh! ¡Me... ¡Me dejó ciego el pulpito! ¡Me arrojó tinta! ¡No! ¡Pulpito! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me está arrojando mucha tinta! ¡Oh! ¡Pescadito! ¡Muy bien! ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué... ¿Qué está pasando aquí? Bueno... ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué más encuentro en este mundo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estas flores negras! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Puedo escoger lo que quiera! Bueno, vamos a ver qué escojo de aquí... ¡Ah! ¡Que estará genial! ¿Esto qué será? ¡Wow! ¡Wow! ¡Demonios! ¡No me quita el hambre! ¡Pero sí me da todo esto! ¡Oh! ¡Pero qué genial está todo esto! Bueno... ¡Esto no sirve al parecer! ¡Necesito ver qué más encuentro! ¿Qué es esto? ¡Nada interesante! ¡Vamos a ver qué más hay por acá! ¡Qué demonios es esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Pero qué pasó! ¡Oh! ¡Qué hice! ¡Qué demonios es esto! ¡Oh! ¡Qué! ¡Pero en dónde estoy! ¡Wow! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr hacia donde sea! ¡Pero qué genial! ¿Esto es agua? ¡No! ¡No es agua! ¡Pero qué es esto! ¡Que de dónde estoy! ¡Wow! ¡Demonios! ¡Pero qué es lo que hay por aquí! ¡Pero qué es lo que hay por aquí! ¡Genial! ¡Esto es muy divertido! ¡Es bastante divertido correr así! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Esto es genial! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Me comí otra de esta cosa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tengo super fuerza! ¡Qué demonios! ¡Me voy a agachar a ver si no me ven! ¡No! ¡Creo que no me han visto! ¡Toma! ¡Pum! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me están golpeando! ¡No! ¡No me ven! ¡Porque soy invisible! ¡Oh! ¡Genial! ¡A ver! ¡Soy invisible! ¡Vo a pasar aquí cerca de ellos! ¡Oh! ¡Sí me vio ese! ¡Monios! ¡Este no me vio! ¡Este no me ha visto! ¿O sí? ¡No lo sé! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué demonios es todo esto! ¡Oh! ¿Y estas aguas qué serán? ¡Demonios! ¡No lo sé! Bueno, necesito... A ver... ¿Esto qué es? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Demonios! ¿Para qué sirvió eso? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Lo destruí! ¡Esto está... ¡Wow! ¡Me están golpeando! ¡Vamos a ver qué más hay por aquí! ¿Qué es esto? ¡No sirve! ¡Es un objeto inútil este también! ¡A ver! ¡Me voy a colocar esta armadura! ¡A ver qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué demonios es esto! ¡Veo de un color azul! ¡Oh! ¡Toma! ¡Puedo nadar en las aguas más azules que he visto! Bueno, es momento de que me vaya yo creo... ¡Oh! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Necesito comer! ¡Me van a destruir! ¡Ahí está! ¡Ya construí el portal! ¡Tengo que entrar! ¡Ya entré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué sucede ahora! ¡Oh! ¿En dónde demonios estoy? ¡Necesito... ¡Oh! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿Pero qué es este lugar? ¡Oh! ¡Se ve! ¡Oh! ¡Está rarísimo! ¡No! ¡Tengo la menor idea de adónde! ¡Demonios! ¡He llegado! ¡Y si eso es agua o es! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Está pasando aquí! ¡Esto es agua! ¡Oh! ¡No es agua! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Esto está bastante raro! ¡Oh! ¡Pero qué demonios! ¡Esto da miedo! ¡Buenos! ¡Ya saben qué! ¡Ya voy a dar por finalizado mi video aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Espero que se hayan divertido muchísimo en este video! ¡Así que! ¡Hasta la próxima! ¡Y ya saben! ¡Si quieren que vuelva a venir! ¡O que vengan más personajes! ¡Dejen más de 500 likes! ¡Oh! ¡Me van a golpear todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!